Yo tampoco. Che, creo que se recayó para el otro lado. Abajo está. Abajo está, abajo. Qué cagazo. El tema es que, como estamos en la selva, no se ve ni nada. Acá está, acá está. Uy, la puta madre. Abajo. Ahí está, ahí está. Ahí lo veo. No, me jod... Qué carajo tiene este puto. Me mató, me mató, me mató. Qué gay de mierda. No me jodas, boludo. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá detrás de hielo. Lo tengo calado, eh. Uy, me re mató. Qué hijo de re mi puta. Es un re puto este. Oh, tremenda. Dos seguidas ganamos, a la mierda. No, muy buena. Muy peor, muy peor. Igual trata de mierda.